Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy sí que se viene el vídeo de autorretratos en casa. Estando solos nos podemos hacer fotos. Ahora vamos con la intro y presentamos el vídeo. Vale, soy OscarDSC, os dejo por aquí mis redes sociales y como ya he dicho, hoy vamos a hacer autorretratos en casa. Vamos a aprovechar todo lo que podamos. Os voy a dar consejos para los que estéis solos y no tengáis ayuda o cualquier movida, pues podáis haceros fotografías solos en casa. Y alguna idea también, cómo hacer la foto solo, cómo enfocarnos si estamos solos y todo eso. Nada, vamos a empezar por el vídeo, pero antes te invito a que te suscribas ahí abajo porque mucha gente no está suscrita y de mis vídeos. Así que no me seas travieso, no me seas traviesa, suscríbete porque a mí eso me llena el pechito y me ayuda y me anima a seguir trayendo contenido. Déjate un buen like y comenta si alguna vez te has hecho alguna sesión de autorretrato porque yo es la primera vez que me la voy a hacer en serio. Así que nada, espero que os vaya a gustar el vídeo. Creo que van a salir cosas bastante chulas. Y ahora sí que sí, vamos a hacer las fotos. Vale, en primer lugar voy a hacer una foto aquí a través del cristal. Y como tengo una mosquitera, pues voy a intentar jugar con esa mosquitera y hacer algún tipo de desenfoque o algo. No sé si la haré con el 28 o con el 50 porque todavía no he probado nada. Así que vamos a hacerla. Yo para enfocarme y verme lo que voy a hacer es conectar la cámara por el wifi al teléfono. Pero se pueden hacer de diversas formas el tema de enfocar y todo eso que a medida que vaya pasando el vídeo lo haré. Yo, la mía como tiene wifi, la voy a conectar por wifi y así podré verme, podré enfocarme y ver también el encuadre. Así que nada, vamos a pasar a la otra cámara y veréis cómo hago la sesión. Vale, perdón por el contraluz y el audio porque estoy grabando con la otra cámara. Ahora, ya tengo el tipo de montado, voy a conectar el wifi de la cámara y vamos a empezar a hacer las fotos. Vale, y como veis, no sé si lo veréis bien, ya tengo aquí lo que se ve por la cámara. Tengo para mover todos los parámetros y todas las cosas que necesiten. Así que vamos a ir. Vale, y ahora lo que voy a hacer es mojar un poquito el cristal y voy a hacer fotos un poquito más de cerca a ver si consigo hacer un efecto guay con esas gotitas y vamos al lío. Vale, ahora voy a hacer un poquito de trampa. Debe decir que me coloque aquí la cámara mientras yo estoy fuera porque la puerta de aquí no podemos abrirla porque tenemos el rascador y todo eso. Es una pequeña trampa pero seguro que vosotros podéis hacerlo en casa sin ningún problema. Y lo que voy a hacer es mojar el cristal con un poquito de agua para que se vean las gotas y nada, vamos a ver qué tal queda. Vale, pues ya habéis visto las fotos ahí en la puerta de la terraza. Así que ahora nos hemos movido a otra localización que es esta pared blanca que la voy a utilizar ahora para hacer unas cuantas fotos con fondo blanco y probando algunas luces que ahora veréis y os explicaré cómo podéis hacerlo si no tenéis ningún foco ni ninguna otra cosa. Así que antes de ir a por la siguiente fotografía os voy a decir cómo enfocar si no tenéis wifi en la cámara o lo que sea. Y es simple, simplemente tenéis que pensar la foto que vais a hacer. Una vez tenéis pensada la foto y muy claro dónde os vais a poner para hacer la foto, en vez de poneros vosotros, poner un objeto o alguna cosa, enfocar ese objeto y poner el enfoque en manual. Así ya no se os moverá y tendréis enfocado justo donde vosotros os vais a poner a hacer la foto. Es un sistema muy fácil y funciona muy bien a la hora de enfocaros. Es una manera sencilla, muy fácil para enfocaros y haceros vuestros autorretratos. Así que ahora vamos a darle caña a esta foto de aquí, que creo que la voy a hacer un poquito más conceptual y quizás saco papel film o yo que sé qué voy a inventar para hacer esta foto. Así que vamos al lío. Vale, pues ya estamos, lo tengo todo preparado. Como veis aquí tengo preparado un softbox, pero podéis no tener en casa ningún softbox ni ningún instrumento para iluminar así de que sea de fotografía. Una cosa que podéis utilizar muy sencilla es cualquier lámpara, estas que tengáis de pie o incluso la linterna del móvil, le ponéis una bolsita de plástico y os dará una luz un poquito más difusa y más bonita e iluminará bastante mejor. Voy a bajar un poco esto que si no me está quemando aquí la vida. Y os puede funcionar perfectamente. Puede hacer, no va a hacer la misma, misma función que un softbox, pero podéis conseguir efectos muy, muy bonitos y bastante semejantes a un estudio de fotografía. Simplemente con utilizar una lámpara, por ejemplo, una de estas de típicas de pie, que tienen un par, una pequeña o una grande, ahí le ponéis una bolsa de plástico para que la luz quede más suave. Si no tenéis nada a las malas, la linterna del móvil, le ponéis una bolsita o alguna linterna y le ponéis la bolsita y os iluminará de una manera bastante aceptable. Luego, a la hora de retocar, hay que tener cuidado con las temperaturas, porque esta luz es muy blanca y hay que poner el balance de blancos adecuado o corregirlo luego en postproducción. Porque no es lo mismo esta luz que es blanca, que si ponemos igual la de casa, que tiende un poquito a amarillo, o que si ponemos la de una linterna, que seguramente también tienda a amarillo, o si es de las nuevas, o de estas rollo LED, pues tenderá a azules. Hay que tener también cuidado con eso, pero se puede conseguir iluminación con cosas que tenemos por casa. Y ahora sí, no me enrollo más y vamos a hacer la foto. Ahora voy a hacer una foto en la cual voy a tener una iluminación lateral y voy a intentar que me quede un trozo de la cara bien iluminado y el otro lado con unas sombras bastante marcadas o incluso que ni se vea. Vale, pues he hecho primero unas fotos así sencillas, solo el fondo blanco y ya habéis visto el resultado. Y también se me ha ocurrido que podemos utilizar el papel film, que es una cosa que puede dar bastante juego. Así que ahora vamos a ver qué pasa si ponemos el papel film delante del objetivo, así colgado una más, y a ver el efecto que crea. Porque puede crear efectos muy chulos, puede hacer brillo si le ponemos luces cerca y tal, y puede quedar bastante guay. Así que vamos a ver cómo se hace la foto y cómo queda el resultado. Vale, pues ya lo habéis visto, ya he hecho bastantes fotos aquí, ya me he emocionado bastante haciendo fotos aquí. Así que ahora vamos a cambiar de localización, vamos a ver qué foto hacemos y seguimos con la sesión de autorretratos en casa, que espero que os esté gustando bastante. Así que nada, seguimos con las fotos. Vale, ahora mismo me acabo de hacer fotos aquí en el baño jugando con el espejo, que es un recurso muy fácil de utilizar y que da unos resultados bastante juguetones. Os he mostrado cómo tenía montado el rollo, porque he tenido un problema al grabar y, bueno, total, que no he podido grabarlo. He hecho igual con el teléfono móvil y jugando con los reflejos, las manos, las miradas con el reflejo y todo eso. Es un recurso con el que podéis estar mucho rato jugando. Se pueden sacar, hay muchas posibilidades para jugar con ello. Aprovechado este baño, lo he hecho con la luz completamente natural que tengo ahí detrás y con las luces que tengo justo aquí encima. Me tiende a amarillo, como veis, o no lo veis, porque igual le he corregido la Adobe Premiere, pero luego eso en la foto lo tengo que corregir y hay que tener bastante cuidado, sobre todo con el tema de las pieles y además que voy de amarillo. Así que hay que tener cuidadito con eso, los tonos, a la hora de hacer las fotografías. Y nada, vamos a seguir. Bueno, y estas son las fotos del baño. La verdad que han quedado bastante bien. El espejo da bastante juego y no me desagrada nada el resultado, pero sí tengo que deciros que no estoy del todo cómodo haciendo este tipo de sesiones de autorretrato. La verdad que no sé por qué, pero no sé si porque no estoy acostumbrado o porque no es mi rollo, pero no me siento del todo cómodo, ni satisfecho con los resultados, ni nada. Pero bueno, son cosas que hay que hacer. Hay que salir de la zona de confort de vez en cuando para, ya os digo, hacer funcionar a la cabeza y tratar de hacer cosas diferentes y más durante estos tiempos que estamos encerrados, estamos en cuarentena. Así que nada, no he hecho más fotos porque si no se me iba a hacer el vídeo muy, muy largo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado las fotos, que os hayáis entretenido un rato. Y nada, dejad un buen like, comentad, suscribiros que es importante y me dais mucho apoyo de esa manera. Y ahora sí que sí, nos vemos el domingo con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún chicas por aquí, aquí te dejo el botón para que te suscribas. Y aquí otro vídeo más sobre fotografía en el canal para que sigas por aquí, navegando en este maravilloso mundo de la fotografía.